Hoy lo recibamos con un fuerte, fuertísimo aplauso, como detalle el nombre de la humanidad, desde el presidente Hernández de Casa Social, Yoruma, que es de la bestia de Yoruma. Sí, sí. Bueno. Gracias, Mike. Bueno, primero que nada, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias, buen día. Gracias, gran gran energía. Mira, me presento rápidamente, yo soy Yoruma, soy un artista de la localidad, tengo 20 años, también soy estudiante de psicología, gracias a Dios. He estado, pues ha sido difícil, pero he estado con mi proceso. Como decía mi compañero es Gasteán, todos son procesos. Y cada uno tiene una perspectiva diferente de la vida, cada uno tiene una historia de vida diferente, nadie sabe lo de nadie, realmente nunca se puede, uno imaginando que está viviendo la otra persona. Pero bueno, agradecido con Dios, agradecido con todos ustedes que están aquí, agradecido con las personas que pudieron hacer que este espacio sea posible, con el Consejo, con la Alcaldía, también, pues todas las personas que han contribuido de alguna u otra manera para que esto se dé. Y nada, mi trabajo, como mi visión del mundo, es que nosotros, si nos unimos, podemos hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa, lo que nosotros propongamos, de forma individual, es posible, y usted puede llegar muy lejos. Estoy seguro de que si usted se plantea algo, y trata de cumplirlo con todas sus fuerzas, muy probablemente lo va a cumplir. Pero si todos nos unimos para cumplir algo, es seguro que se va a cumplir. Entonces, esa es mi propuesta, y lo hago a través del arte, a través de la música. ¿A quién le gusta la música aquí? Levanten la mano a quien le gusta la música, ¿a quién le gusta el trato? ¡Epa! Bacana. Entonces, pues yo pongo ahí el nombre de poesía, y espero que les guste. Este tema se llama Imágenes, y suena más o menos así. G. Construyendo con el arte, partiendo de dos, básico, para crear Imágenes. Sí. Imágenes. Suena. G. Un cielo en un vagón, confía en Dios, y a ti se anima. Necesita la confeía por al público presente, y un vagón de 40, no me recontrolo. Ánima. Nadie pudo mirar al invidente, en el vagón siguiente y ser fuerte me camina, unido entre sus brazos y un guía vinda su piedra. La gente que no sabe se camina, es mentira, enciende la mujer, porque con la misma suerte. Nadie sabe lo de nadie, por eso de nadie hablo. Realmente solo toca preguntarlo, porque hay gente que no puede aguantarlo. Sí. G. La niña pudo caso, se hizo largo por el hambre. Logró casar al paso, la cartera de aquel hombre. Necesidad de casa, son de paz y fue más grande, que el respeto y lo ajeno. Es el nombre, la enfermedad de un hombre, a la muerte no diga, y pide la autonancia para liberar su vida. La gente lo critica, que por su hija, y nadie se pregunta si él pensaba en su familia. Nadie sabe lo de nadie, por eso de nadie hablo. Solo sé que el diablo sabe, sí, más por viejo que por diablo. El socio que está seco, consumido por el vicio, se siente solo y sabe que se sume en un abismo. Su esencia es el social, con pipazos de lo mismo, no sabe qué sucede. El socio es solo un niño. ¿Dónde quedó el cariño? ¿Dónde quedó el respeto? ¿Dónde quedó el amor? ¿Y dónde la comprensión? ¿Dónde ha quedado todo eso? Es necesario para construir juntos la mejor nación. Sí, la pobre estudiante que persevera día a día con fuerza, ya que es ingeniera, con sueños, aspiraciones, como cualquiera. Y el sueño puede acabarse por robar una carrera, historias verdaderas, caridad, social, sincera. Sincera, vengan a decirlo con cualquiera, que también viva su carrera. Y que la tendrá sido el mejor cada día que pueda. Nadie sabe, no de nadie, por eso de nadie hablo, solo sé, el diablo sabe, sí, más por miedo que por diablo. Y nadie sabe, nada de nadie, por eso de nadie hablo, solo sé, el diablo sabe, más por miedo que por diablo. Sí, gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias por el abrazo.